Acerca del asilo, eso lo tiene que resolver también el Tribunal Internacional, pero no es, nos envían, como lo estábamos solicitando, calidad de asilado al vicepresidente y ya lo otro ya se olvidó. No, lo que queremos es que no haya repetición. También, presidente, ayer se dijo que intervenían las comunicaciones… Desde luego que tiene derecho al asilo el vicepresidente y hay que hacer valer el derecho de asilo, pero son las dos cosas. Entonces, vamos a tener una reunión el martes, una teleconferencia, videoconferencia que está convocando la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Le agradezco mucho, como a otros mandatarios, porque la verdad ha habido mucha solidaridad con México, todos los países muy solidarios con México y se los agradecemos mucho. Entonces, ella está convocando para el martes a las nueve de la mañana esta videoconferencia y vamos a participar y están confirmando algunos mandatarios para participar. Gracias. Gracias.